La esperanza siempre se tiene, siempre confiando en nuestra selección. Lastimosamente, este entrenador, Fossati, su sistema no nos sirve, no nos funciona. Perú nunca ha jugado a eso y la verdad es que necesitamos cambiar para poder empezar a sumar puntos. Amigos del Fútbol Ero Perú, se terminó el partido derrota de la selección peruana en Quito. Y vamos a preguntarles a esos hinchas que vinieron de todas partes de Perú, ¿qué opinan? ¿qué sienten? ¡Síganme! ¿Qué pasó? ¿Qué se siente? ¿Estamos fuera del Mundial con esta derrota? ¿Todavía esperanzas? Bueno, para empezar, estoy contento por haber apoyado a mi selección, eso primero. Segundo, creo que nos faltó un poquito más de energía, de juego, ¿no? Un 10 que nos está haciendo falta. Esa es la actitud, ¿de dónde viene? Yo vengo de Ica. De Ica. De Lima. De Lima, un largo viaje. En realidad con esta vitro de Bolivia, se siente un poco, un poco desilusionados ahorita, pero igual ya hemos estado en estas, hemos salido en las dos últimas clasificatorias de esta parte de la tabla. Sí hay todavía posibilidades matemáticamente y también motivacionalmente. Vengo de Lima, justamente llegué hace unas horas acá solamente por el partido. No, seguimos en carrera de todas maneras, pero mucho por mejorar, un poquito más de garra y entrega, ¿no? Por la camiseta. En realidad vengo de Chile, larguísimo viaje, pero bueno, con tal de salir con la selección y apoyar. Hemos perdido 1-0, pero eso no nos va, digamos, a enfriar, porque vamos a ir a vacilar a ganar. Lima, 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 Lima. Lima, largo viaje, sensaciones. Sentimos que a veces en el fútbol, no sé qué nos pasa, como que siento que les hace mucha falta ganas, o sea, nunca tuvieron el control de la pelota, literal. O sea, Ecuador jugó súper bien, la verdad, bien ganado, pero esperábamos más de nuestro país, la verdad. Un poco triste por resultados, yo creo que podíamos haber logrado un poquito, un resultado mucho mejor. Creo que los cambios no funcionaron. Este es fútbol, ¿no? Tenemos que seguir alentando, muy difícil, pero estamos ahí, en la buena y en la mala. Espero que los partidos que se vienen en Lima, ganemos y robemos puntos afuera para arañar el séptimo lugar, que está muy complicado, pero a luchar hasta el último cartucho. Arriba Perú siempre. Esas son las sensaciones de los hinchas peruanos que vinieron hasta acá, Quito, la capital ecuatoriana. Un poco decepcionados, pero la esperanza es lo último que se pierde. Arriba Perú, vamos adelante. No se olviden, dejen sus likes, síganos. Recuerden que somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.